Y eso es así Vamos a bailar, sigo, rico, rico Sintonía Ahora te traemos Que rica Dale Cumbia Yo sé Que me hablan de mí Que yo no soy para ti Eso dicen tus amigas Y yo sé Que el amor no lo merezco Que tu padre está molesto Y el mundo está en contra mí Y yo sé Y yo sé Que hasta tu barro me habla Y que todo el mundo habla Que no soy suficiente para ti Pero sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que no sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Estoy loco por tu amor Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Que soy loco por tu amor Que soy loco por tu amor Tu, 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 tu mirada Con esa que me mata Que soy loco por tu amor Con esa boca loca Esa que me mata Que soy loco por tu amor Sé que soy loco por tu amor Que yo no soy para ti Eso dicen tus amigas Y ya sé Y ya sé Que tu amor no lo merezco Que tu padre está molesto Y el mundo está en contra mí Ya sé 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 tu perro velar Y que todo el mundo habla Que no soy suficiente para ti Que no sabes que te quiero Y que por tu amor me muero Que no sabes que te quiero Y que por tu amor Y que por tu amor me muero Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Que soy loco por tu amor Que me importa que a mí me digan que no te quiero Si yo por ti muero Que soy loco por tu amor ¡Yeah! Que soy loco por tu amor Que soy loco por tu amor Que soy loco por tu amor Baila de ricura Rico ¡San! ¡Y allá le! ¡Ah! ¡Ah! Y otra vez Y es que mami muero allá en tu boca Y es que me tienes loco Y por eso yo te tengo loca ¡Ale! Y muero, muero, muero allá en tu boca Y es que me tienes loco Y es que te tengo loca Y muero, muero, muero allá en tu boca Y es que me tienes loco Y es que te tengo loca No rompiste el corazón Y muero, muero, muero allá en tu boca Y es que me tienes loco Y es que te tengo loca Y es que me tienes loco por tu boca Y es que me tienes loco en tu boca Con esa boca loca, esa que a mí me manja Que soy loco por tu amor